Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Arencivia Cancio, que está presencialmente y cuya conexión no nos va a fallar. Ella va a tratar sobre arte y literatura en Lisboa, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Pessoa, Gómez de la Serna y Quesada y su relación con el arte. Hola, muy buenos días. Mi artículo para este coloquio y por lo tanto mi ponencia es Arte y Literatura en Lisboa, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Pessoa, Gómez de la Serna y Quesada y su relación con el arte. Teniendo en cuenta que en este vigésimo cuarto coloquio de la historia canaria-americana, la globalización en el espacio atlántico es un sustrato sobre el que se apoya nuestro artículo, haremos un recorrido por Lisboa, Madrid y Las Palmas en un breve bosquejo comparativo que tienen como protagonistas a estos tres escritores, Pessoa, Gómez de la Serna y Alonso Quesada. Veremos la relación tan estrecha que estos escritores tuvieron con el mundo del arte, donde las revistas, las prensas y la exposición serán un trampolín para exaltar estas ideas de unas mentes inconformistas y creativas en una época convulsa. En Las Palmas de Gran Canaria, al final del siglo XIX y principios del XX y también en la Lisboa de Pessoa de la misma época, vemos que cada uno de nuestros artistas presenta una pieza del Mecano que contribuye a formar un panorama cultural de Sosaña. En Las Palmas, Quesada, Néstor, Gómez Bosch, Luis Doreste, Morales, Víctor Doreste, Carlos, los hermanos Millares. En Lisboa, Zacarneiro, Sousa Cardoso, Negreiro, Santa Rita y en Madrid, Gómez de la Serna, Solana, literatura, pintura, fotografía, música. La intención de este trabajo es hablar de los artistas que, de la mano de Pessoa, comenzaron la modernidad en Lisboa. La relación de estos con Gómez de la Serna y el conocimiento de este último de la obra, no solo de Quesada, sino del resto de los artistas canarios. En las figuras de Alonso y de Pessoa, encontramos puntos convergentes. Fernando Pessoa creía que debería haber una Ibera unida y trabajar tanto España como Portugal conjuntamente. Haremos previamente un acercamiento biográfico, muy breve, de nuestros tres protagonistas. Alonso Quesada, cuyo nombre real, Rafael Romero Quesada, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1886 y murió en Santa Brígida en 1925, con tan solo 39 años aquejado de tuberculosis. Fue escritor de poemas, crónicas, artículos y obras de teatro. Conocido como parte latente de la tríada modernista, sin embargo, era un escritor que ya apuntaba a la vanguardia. Pessoa en Lisboa, el más conocido escritor portugués, nació ahí en la misma ciudad en 1888 y murió allí en 1935. Era de familia acomodada, se entregó al comercio, pero dio su alma a la literatura. Utilizó varios heterónimos, por ejemplo, Álvaro Campos, Alberto Caeiros, y con ellos se creaba una personalidad detallada, una descripción física, e incluso, y lo más interesante, una forma totalmente diferente de escribir con cada heterónimo. Nos vamos ahora a la capital de nuestro país, Ramón Gómez de la Serna, escritor español, nacido al igual que Pessoa en 1888 y fallecido en 1963 en Buenos Aires. También vivió en Portugal. Estudió Derecho, pero se dedicó a las letras. Dirigió la revista contemporánea, inventó el subgénero de la greguería, escribió artículos, poesía. Estuvo en las filas de la generación del 14, vanguardismo, y inauguró la tertulia de Pombo. Ahora veremos cada uno de estos escritores y su relación con los artistas. Hacer una síntesis de este apartado, contando con la figura de Alonso Quesada, es harto difícil debido a la cantidad ingente de cartas, portadas de libros, fotos, etcétera, que demuestran esa relación que queremos ver con el arte. Debemos retrotraernos a la juventud, cuando estudió bachillerato en el Colegio de San Agustín, muy cerquita de estas paredes, para ver con quién se codeaba, quiénes eran sus colegas de pupitre. Con él estudiaron Néstor, Domingo Rivero, Luis Benítez Inglot, Agustín Villar Escarló, Tomás Gómez Bosch, los hermanos Mesa y Tomás Morales. Con tal elenco de aliados, era normal que su vida estuviera relacionada no solo con la literatura, sino con el arte en general. Por ejemplo, a Néstor le debemos el retrato que tenemos aquí, el primer retrato sonriente casi único, sonriente que hay de él, que le hizo en 1913. También la foto que preside la diapositiva, vemos a Néstor delante de uno de los lienzos del Poema del Mar y Alonso Quesada sentado entre dos amigos. De los hermanos Millares, Néstor se llevó la oportunidad de participar con el grupo de teatro Los Doce, de acudir a varias tertulias y de estrenar sus propias obras teatrales. Su gran amistad con Domingo Doreste, cofundador de la Escuela Luján Pérez, le hizo estar en contacto con los artistas que cambiarían el panorama del arte en Canarias. Entre sus paredes, Quesada daba charlas a las que acudían otros literatos, así como artistas en general, y un gran número de nombres importantes que cursaron allí sus estudios, retrataron tanto coetáneamente como post-mortem a nuestro poeta, rindiéndole así perpetuo homenaje. Por ejemplo, post-mortem, artistas que lo hicieron fueron Santiago Santana, Plácido Fleita y Gregorio Fernández. Félix Delgado, desde las amarillas hojas del periódico Hoy, recuerda estas charlas. Desde las nueve de la noche, al cesar las clases, quedaban en el rincón del diván, junto al gran ventanal del aula primera, un grupo de hombres que admirábamos los adolescentes de entonces con sueños de artistas. Néstor, Nicolás Mació, Juan Carló, Domingo Doreste, Tomás Morales, Alonso Quesada. A éste se agregaban con discreta postura de discípulos o de curiosos disimulados, José Emilia Jiménez, presentación Suárez de la Vega, etc. De Madrid, también tenemos pruebas de esta interacción de nuestros literatos con los artistas. Entre las pertenencias del autor, encontramos esta foto, nada más ni nada menos, que de Julio Romero de Torres, con una dedicatoria al poeta que reza así, para el ilustre poeta Rafael Romero, con la admiración de Julio Romero de Torres. Fíjense en la palabra admiración, por lo tanto, no solo lo conocía de cartas o de alguna posible tertulia, algún contacto, no, es que admiraba su obra. Canarias, lejos de lo que se podía suponer, no estaba tan aislada. Nuestros artistas, pintores, conocían lo que se estaba fraguando, tanto en Madrid como en el resto de Europa. Alonso Quesada no solo se reunía con los artistas, sino que trabajaba con ellos, se informaba y tenía mucho interés por lo que iba sucediendo en Madrid, en Barcelona y en Europa. Por ejemplo, en una carta a Luis de Oreste Silva le pregunta por un tal Beltrán Mase. ¿Quién es Beltrán Mase? ¿Es verdad que es tan buen pintor? Y Beltrán Mase sí tuvo muchísimo éxito en Europa y además fue el que acogió a Néstor en sus primeros años en Barcelona. De hecho, si comparamos sus cuadros, son muy, muy parecidos en la primera época de Néstor. De su viaje a Madrid, trae unos versos dedicados, por ejemplo, al magnífico cuadro de Doña Juana la Loca, que pudo visitar en el Museo del Prado. Tuvo la oportunidad también de ir a casa de Juan Ramón Jiménez a una tertulia y conoció allí al pintor Juan Echevarría y al caricaturista Bagaria. También encontramos entre sus pertenencias un dibujo de Rousiñol, que era de la cripta de Pombo, o sea, se relacionaba con Gómez de la Serna. Quezada en vida fue retratado o caricaturizado por Néstor, José Miranda, Enrique García Cañas, Gómez Bosch, Juan Carlos, Manolo Reyes, Francisco González, Hurtado de Mendoza y Alberto Manrique, padre. Esto solo en su corta vida. Así que se puede constatar la fascinación que los artistas sintieron por él. A todo este flujo de ideas ayudaban, cómo no, las tertulias culturales tan propias de la época de estos movimientos. La más conocida, el Huerto de las Flores, que casi todos conocemos. Sin embargo, hubo muchísimas más a las que la tríada modernista acudían. Por ejemplo, en casa de Gómez Bosch, que era pintor y fotógrafo, de los hermanos Millares, de Tomás Morales, en casa de Domingo de Oreste, en la Escuela Luján Pérez, como ya hemos dicho, en casa del poeta Domingo Rivero y en casa también de Alonso Cresada. O esta foto que tenemos aquí atestigua la tertulia en la caseta Galán que solían hacer, que era una caseta que estaba en la playa Las Canteras. Esta foto nos la ha cedido amablemente la hija del poeta Saulo Torón, que lo podemos ver aquí en la foto. Al fondo se ve un escurridizo, Alonso Quesada, peinado para atrás. En un lateral está Saulo Torón y al principio de la foto el histriónico Tomás Morales. Vamos ahora, pasamos a Lisboa, a la decadente Lisboa de principios del siglo XX, donde Pessoa y los pintores Almada Negreiros, Amadeo de Sousa Cardoso, Santa Rita y otros, apoyados por las revistas modernistas, sobre todo esta que vamos a tratar aquí, que es Orfeo, dieron un impulso al modernismo. El modernismo irrumpe en Portugal, editando revistas, ofreciendo charlas, publicando manifiestos, y en Orfeo se reúne la élite de la cultura, tanto escritores como pintores, como podemos ver aquí. Por ejemplo, vemos a Pessoa, en este dibujo de la segunda edición de Orfeo, José Pacheco, que hablaremos de él, Mario Sacarneiro, Santa Rita, pintor, etc. Uno de los pintores es José Almada Negreiros. Nace en Santo Tomé y Príncipe y muere en Lisboa. Principalmente adscrito al futurismo, su obra va cambiando, ya que fue bastante longevo y pudo experimentar otros movimientos. Viajó a Madrid, nexo importante, y definitivamente se asentó en Lisboa. Individualmente expone en 1913 y conoce a Pessoa. Colabora en diferentes revistas y en 1915 lo hace en Orfeo. En el 16 mantiene fructíferos contactos con Robert y Sonia de la UNED. También con el pintor Santa Rita, desarrollando así el futurismo portugués. En 1927 viaja a Madrid y conoce allí a Gómez de la Serna. Va a la tertulia de Pombo y en una carta nos dice que fue bastante bien acogido por ellos. O sea que ya en España lo conocían y se le esperaba. Colabora, escribe también, porque aparte ese pintor escribe, colabora en diferentes periódicos que pueden ver aquí, ABC, Crónica, Esfera, y hace esta portada para un libro de Gómez de la Serna. Otro de los pintores del grupo de Orfeo que estaban en torno a Pessoa es, esta vez, español, Adolfo Rodríguez Castañez, exiliado en Lisboa, logra lo que no lograron los demás. ¿Qué Pessoa pose para él en este lienzo que tenemos aquí? Este lienzo preside ahora la Casa Museo de Fernando Pessoa gracias a la mediación de la doctora Teresa, Teresa, perdón, Rita López, que nos ha ayudado tanto para hacer este artículo en cuanto a la parte de Portugal. El siguiente pintor que se rodea con el que se rodea Pessoa es Gileb de Santa Rita. Nace en Lisboa, pasa muchos años en París, conoce a Amadeus Sousa Cardoso, otro de los pintores de la bohemia parisina. Regresa finalmente en el 14 debido a la Primera Guerra Mundial y junto con Amadeus Sousa Cardoso dio el empujón al futurismo de las artes plásticas portuguesas. Y en el 15 participa en la segunda y última edición de Orfeo. Orfeo fue una revista que fundó Pessoa y fue de una vida muy efímera ya que solo hubo tres números, pero publicados solo dos. El tercero está escrito, se puede consultar, lo hemos consultado los tres en la biblioteca de la Casa Museo Fernando Pessoa. Volvemos ahora a hacer la relación de estos tres lugares que hemos visto, aunque ya hemos visto algunas pinceladas también. De todos los citados, Néstor fue el que más viajaría ya que vivió en Madrid, Barcelona, Londres, París. El pintor frecuentaba al principio del siglo XX las tertules más importantes de Madrid. El Café de la Montaña, La Puerta del Sol, Café de Levante, allí acudían Benavente, Vallín Clán, Zuloaga, Rousiñol, Meifren, Antonio Emanuel Machado, Victorio Machado, Julio Romero de Torres, entre otros. Así que fíjense que estas tertulias también era una interacción perfecta de arte y literatura. Estos nombres llegaban a Canarias. Fernando González, poeta canario nacido en Telde, se carteaba estando en la península con Saulo Torón y le brinda un panorama cultural que hace que se establezca este vínculo entre los nombres canarios y los grandes escritores europeos. González visita la tertulia del Café Regina donde eran habituales Vallín Clán, García Bilbao, Araquistáin, los pintores Salaverría y Zuloaga. González también visita Pombo y le hace saber que allí conoció a Gómez de la Serna y al pintor Solana. Cuando Alonso Quesada viajó a Madrid, visitó la revista España y estuvo con Luis Akarinstein, su director, y fue muy bien acogido. El poeta del Dense le dice en carta a Torón que en una librería del alemán se suelen reunir Juan Ramón Jiménez, Azorín, Ortega y Gasset y que ese librero venderá allí el Caracol Encantado de Torón. También Fernando González sigue siendo la Dalí de los poetas atlánticos y dio ejemplares de las monedas de cobre a Ballín Clán y Casa y Manuel Machado. Saulo Torón fue felicitado por sus poemas. También proporcionó la umbrilla de Quesada a una obra de teatro a Gómez de la Serna que también leyó Juan Ramón Jiménez. Y ya para concluir, el conocimiento de los literatos y de los artistas canarios en las tertulias de Madrid queda avalado así como también los de Portugal. Las múltiples cartas que se conservan y la agenda de Quesada con las direcciones de los representantes de los movimientos literarios y artísticos tan importantes como la generación del 98, el modernismo y la vanguardia, Juan Ramón Jiménez, Julio Romero de Torres, Machado, Gómez de la Serna, Carmen de Burgos, primera corresponsal de guerra, mujer, escritora, periodista, Vallenclán, Vallenclán, vienen a testiguar la relación de las Islas Canarias con Madrid. Podemos decir que una vez más el crisol de las artes es una constante que fluye de una forma u otra y que los creadores con ansias de buscar nuevos modos de expresión, ya sea a través de las palabras, la música, etcétera, se buscan en sí para crear mensajes de una forma más completa y se nutren en una simbiosis. Quesada escribió en Ecos, ya se sabe que arte no es una copia realizada con mayor o menor fortuna, sino la refracción de un elemento artístico sobre una sensibilidad artísticamente capacitada. Muchas gracias. Gracias a la doctora Arencibi Acancio. ¿Alguno de los presentes físicamente o virtualmente desea intervenir? ¿Hacer algún tipo de consideración, comentario, pregunta? Ok, pues muchas gracias a la doctora Arencibia, como le he indicado antes, por habernos dado estas charlas y utilizó sus propias palabras sobre interacción, arte y literatura. Probablemente me gusta más que globalización, porque es más genérico el término global, mientras que interactuar es una cosa específica dentro de la campana, en la que se está metiendo todo de la globalización. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, bien.